Nos pasan de las 9 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda que el expresidente Vázquez contestó de forma escrita las preguntas que se habían formulado los senadores de la Comisión de Derechos Humanos que investigan las confesiones del exmilitar Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor de 2006. Vázquez aseguró que por entonces la Ministra de Defensa, Susana Berruti, le entregó en mano el expediente para ser homologado sin las actas y con dos informes del Departamento de Jurídica que respaldaban esa acción. Vamos a hablar con el miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jorge Gandini, muchísimas gracias por venir. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gandini, de las primeras declaraciones que hiciste fue, hay contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones en esas respuestas de Tabaré Vázquez? Primero dejar constancia que hay que hacer un reconocimiento y agradecer al expresidente de la República que respondió. Así que se prestó a dar una respuesta. Hubiéramos preferido el diálogo, aunque sea por Zoom, que permite más flexibilidad a repreguntar, sacarse esas dudas que pudieron haber quedado. Pero lo cierto es que accedió a la invitación y respondió por escrito. Y eso hay que valorarlo mucho. Pone punto final a esto, lo cual me parece que también es correcto. En las respuestas que da, aparecen, por lo menos a mí me quedan algunas dudas. Dice haber recibido en mano de la Ministra, el expediente, no recorrió en el Ministerio durante 8 horas que tuvo tratamiento, el camino habitual, entró en mano de la señora Ministra, no entró por la oficina que debió hacerlo, pasó por varias y luego fuera de horario, porque se pidió al personal que quedara fuera de hora, se hizo un informe jurídico que fue varias veces exigido de terminarse rápido, cuando tenía que mirar la regularidad de todas las actuaciones, no van al fondo, tienen que ver si se cumplieron todos los pasos de unas actas que tenían 360 páginas. Se hizo todo muy rápido y terminó con un proyecto de resolución, que al otro día fue en mano llevado por la señora Ministra, no pasó por la oficina de acuerdos, no fue a jurídica, no fue al secretario de la Presidencia que confirmó que nunca lo vio y fue en mano y dice el expresidente Vázquez que a él solo le llegó el expediente administrativo, es decir, las hojitas que dice, entró, coso, sellito, foto del expediente, qué sé yo, y el informe jurídico, sin un componente que es parte integrante del expediente, que es como nace el expediente, que son las actuaciones. El día 14 de septiembre el general Grossi le entrega al comandante en jefe, Carlos Díaz, todas las actuaciones de las declaraciones. Eso es el expediente, no es otra parte. Eso es lo que ingresa al Ministerio, lo lleva Carlos Díaz y se lo da en mano a la Ministra y la Ministra en mano lo ingresa al Ministerio, no por la oficina. Se le da número de expediente después del informe jurídico, se digitaliza casi a las 7 de la tarde de ese día y lo lleva en mano. Dice el doctor Vázquez que él leyó solo eso, no es que no lo leyó, leyó solo eso porque fue lo que se leyó, pero también dice, la señora Ministra me informó. Y obviamente que estaba informado, a mi juicio, de lo que estaba afirmando. Por eso la rapidez, si no nada explica esa rapidez inusual de tratar un expediente que se titula Coronel Retirado Gilberto Vázquez, o en situación de reforma, no me acuerdo. Nada lo puede justificar. Dice el doctor Vázquez, ¿por qué lo hizo tan rápido? Bueno, dice, seguramente porque el día 11 de septiembre, 15 días antes, el coronel Gilberto Vázquez había sido procesado por la justicia. Y eso generó una conmoción que llegó a tratarlo muy rápido. Bueno, pero precisamente, si generó una conmoción, más obligaba a leer lo que se le estaba dando, o por lo menos a pedir un informe. Esas cosas son las que a mí no me cierran demasiado, pero con otros elementos que la Comisión también ha recogido, nos vamos acercando a hacer lo que es el fin de la Comisión, que es un informe al cuerpo que determinará cuál es el destino. No me cierra demasiado, no le cree. A ver, yo le voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo creo poder demostrar, no probar. No probar porque Carlos Díaz no vino a la Comisión, y porque la Ministra se excusó de venir, nos faltan algunas piezas. Pero creo que la clave está en que el comandante en jefe recibió el 14 de septiembre todas las actuaciones del Tribunal de Honor, y ese expediente no tuvo ningún movimiento de ninguna naturaleza hasta el día 25 de septiembre. ¿Qué pasó allí? Yo supongo que pasó lo que pasa habitualmente, y es que el comandante reporta a su superior, que es la Ministra, y reporta verbalmente. Y le dice, en esos días, acá tenemos esto, dígame qué hago. La Ministra debe haber consultado con el Presidente, el día 26 tuvo el acuerdo con el Presidente de la República, el acuerdo habitual, y el día 27 trajo en mano ese expediente de la señora Ministra, lo introdujo en el Ministerio y dio orden que saliera en el día. Para eso se dejó al personal a trabajar fuera de horas, hizo todo muy rápido, y sobre las 7 de la tarde estaba el proyecto de resolución con las actas, y eso sí está todo documentado en el despacho de la Ministra. ¿Qué pasa el otro día? Pasa que lo lleva en manos al Presidente y el Presidente firma el expediente administrativo. Puede ser que no le han llevado las actas, y puede ser que la Ministra por alguna razón lo separó, lo desagregó y le llevó solo las hojitas. Puede ser. Yo supongo que el Presidente ya sabía. Si no, no tiene ningún sentido. Y que dio la orden de sacar esto rápido, en ese día en el que fue. Entonces dio la orden, la Ministra vino, lo introdujo, tiene que salir hoy, y con eso lo llevó al Presidente que lo firmó, y recorrió el camino inverso. Ese apuro no se condice con el tiempo que pasó después. Demoró 48 días en que se tomara la notificación al Coronel Gilberto Vázquez para las consecuencias que tuvo después de su pase a reforma, etc. La sanción, digamos. Pero son 48 días, ahí se terminó el apuro. Vuelve al Ministerio, y en el Ministerio, para archivar, están solo el expediente administrativo. Por lo tanto, como es un expediente único, contesta a la oficina que está incompleto. Pero 48 días, ¿entre qué y qué? Entre que Vázquez firma y se toma la decisión, que notifica al Coronel Gilberto Vázquez de la sanción. Viene al archivo, se va a archivar, y la oficina notifica que no está completo el expediente. Porque el expediente es uno, ¿verdad? Pero ese archivo en realidad no son 48 días después, es en 5 de octubre, si no me equivoco. Sí, el archivo es material, porque corre por dos vías la notificación. La notificación, no... Es decir, la notificación de que no se homologó el Tribunal de Honor. Es decir, no había tanto apuro, pero cuando llegó al archivo de la oficina, estaba solo el expediente. ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. O quedó en presidencia, las actas, o habían quedado en poder de la señora ministra y llevó solo, como dice Vázquez, el expediente administrativo. Pero la ministra los tenía. El que los devuelve es el Bainer, que era el secretario de la ministra. Bainer era el secretario y personal de confianza. La doctora Silvia Guller... Y ha declarado que era asunto de la ministra. Era asunto de la ministra. Y la doctora Silvia Guller, funcionaria de carrera, jefa de jurídica, jubilada en el 2017 en esa tarea, dice, contestándole a Gonzalo Fernández, que sugirió que ella debería hablar todos los días con la ministra, dice que habló una vez con la ministra, en la que le dijo que ella reportara a Bainer, no a la ministra. Y de ahí en adelante nunca más habló con la ministra. Siempre a Bainer, que era su personal de confianza en todos los temas. Y fue Bainer el que aportó las actas. O sea, en el ministerio estaban, en el ministerio se leyeron, la ministra los tuvo en su poder. Hay una declaración de la ministra muy reveladora, que es en una comisión investigadora, cuando ella era ministra, ella va a la comisión investigadora parlamentaria y dice, está ahí la versión, dice, yo no soy de las que le dicen firme, firme y firma sin leer. Todo lo que yo firmo lo leo. Y ella firmó esa declaración, sin duda, habiendo leído. Capaz que el presidente no, pero el presidente sabía. Tenía que saber. No, 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 no es entendible que... Dice Gonzalo Fernández, si a mis manos hubiera llegado un expediente titulado Gilberto Vázquez, me hubiera zambullido, me hubiera zambullido en él a leerlo, porque ese personaje me despertaba una cantidad de inquietudes. No llegó a mis manos, lo hice para justificar que nunca pasó por él. Y es así, había sido procesado 15 días antes. ¿Cómo no lo van a leer? Yo creo que ahí la respuesta, y esto es interpretación, surge de las declaraciones del general Bertolotti, comandante en jefe del ejército, cuando asume Vázquez, venía del gobierno de Jorge Valle, y en el juzgado penal 19, comparece en el 2007, Bertolotti, y dice, cuando Vázquez fue electo, todavía no era presidente, yo fui convocado con los otros dos comandantes en jefe, a su clínica particular, antes que asumir. Y ahí se nos dijo que se nos iba a pedir que averiguáramos todo lo posible sobre el destino de los desaparecidos. y dice, entre comillas, sin responsables, sin nombres, sin víctimas, y sin cabezas. Y lo reitera luego, yo cumplí con lo que se me pidió y puse al ejército a averiguar todo lo posible, sin víctimas, sin responsables, sin nombres, dice al final. Y esa era la filosofía. ¿Por qué? Y yo la justifico, porque es muy difícil congeniar la verdad con la justicia. Sin embargo... Por eso aparece la figura de los arrepentidos y los testigos protegidos, porque si de que me diga la verdad surge que te meto preso, no me decís la verdad. Para obtener la verdad, era sin nombres, sin desaparecidos, sin víctimas. Y usted dice que Gilberto Vázquez había colaborado en eso. Y cuando Gilberto Vázquez va a declarar al tribunal, dice, yo no asesiné personas, yo ejecuté por orden superior personas, yo torturé para obtener información y me felicitaron por eso. Yo tuve que ver con casi todo lo que pasó en la Argentina y con el segundo vuelo, pero eso fue lo que me mandaron a hacer. Ahora me van a juzgar en la justicia civil. Ahora me van a mandar a mi preso. O sea, dice en la entre línea y a veces no tanto en la entre línea, si yo paso la justicia penal, bueno, yo explico. Y yo mando a todo el mundo para adentro. Pero sin embargo, la actitud de Vázquez respecto a la aplicación de la ley de caducidad fue novedosa en ese momento y excluyó un montón de casos de la ley de caducidad justamente que permitieron que se juzgara a varios judiciales. Hay que ver los tiempos de cada una de esas cosas y hay que ver cómo la acción del Ejército y la tarea de Bertolotti llevan incluso a usar información relevante para ubicar los restos de María Gelman y no estaban. Y a partir de ese día cambia todo, a partir de ese día se rompe ese acuerdo porque no se cumplió, los condujeron o los indujeron a resultados que no estaban, les mintieron a los propios, a las autoridades. Y cuando en algún... Ese plan cayó ahí. ¿Eh? Ese plan cayó ahí. Ese plan cayó ahí. Incluso creo que lo de Troco lo tuvo mucho que ver. Que él condujo a la verdad y terminó él amenazado con ser procesado y se fue. Es decir, ahí se rompió ese acuerdo. Creo que había un acuerdo. Por eso, este episodio de un personaje muy complicado de cabeza que decía cosas que eran verdad y otras que se sabe que no eran verdad pero comprometía mucho, había que archivarlo rápidamente. No se podía dar a conocer. Me parece que esa es la lectura. Hizo caso omiso de unas declaraciones donde incluso se daba cuenta de un plan para matarlo al mismo. Bueno, esas eran de las locuras que nadie le creía. Las otras se las creían. Esa no. O sea, la lectura del ministerio fue que Vázquez no se tomó en serio eso, tampoco se tomó en serio los planes en democracia para matar a otras figuras políticas, pero sí se tomaba en serio que los generales le habían dado las órdenes de matar y torturar. Un expediente que entra al mediodía de un día y a la primera hora de la tarde del otro está firmado por el presidente de la República, recorre todo rapidísimo con personal que se queda fuera de hora con la presión de que sacarlo hoy, quema. Quema. ¿Por qué quema? ¿Por qué hay que hacerlo así? Los demás no se hicieron así. ¿Por qué hay que hacerlo así? Bueno, porque había que darle un curso rápido vía archivo a ese expediente. ¿Por qué no lo pasaron ese expediente a la justicia como se hace habitualmente? Que integre las investigaciones que se están llevando. Lo habían procesado. Bueno, tenemos este dato. Mándeselo al juez. ¿Por qué no fue al juez? O sea, para terminar de entender la situación, Vázquez no quiso proteger a Gilberto Vázquez sino que quiso proteger a quienes en su momento estuvieron por encima de Gilberto Vázquez. Esa es la lectura que escuchaste. Yo creo que Vázquez quiso proteger una decisión política que se había tomado de avanzar en obtener información y eventualmente ubicar restos de los desaparecidos, el destino de los desaparecidos. Y para eso la definición era no vamos a agarrar, no nos importan las cabezas y los responsables sino la información. Esto rompía esa decisión política. Si hubiera trascendido esto en la justicia, segundo vuelo, asesiné, etcétera, Condus y un hombre que estaba dispuesto a llevarse con él a otros, eso es lo que él manifiesta, eso hubiera dado un curso diferente en ese momento. Después eso terminó pasando, pero en ese momento rompía una decisión política que uno puede compartir. Era la misma de la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz quería averiguar. En la Comisión para la Paz estaba Gonzalo Fernández. ¿Y ahora cómo sigue? Perdón, pero la Comisión para la Paz era explícito, es el espíritu y en este caso no estaba explicitado en la opinión pública. Va surgiendo cuando uno mira las declaraciones de Bertolotti y lo que le pide el Presidente en la clínica antes de asumir, obviamente que les está diciendo voy a continuar por ese camino, esa era la idea. ¿Ahora cómo sigue? ¿Van a volver a citar al Presidente de la Comisión? No, 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 yo creo que quedan cosas para volverle a preguntar, pero me parece que no corresponde, pero además mire cómo termina la carta del Presidente, dice, es todo cuanto puedo informar al respecto, siendo la presente mi versión definitiva y final en torno a este asunto. Y creo que tiene derecho a ponerle punto final. Me hubiera gustado que vinieran otros que no vinieron a la Comisión, que nos permitirían armar un poco el puzzle como el Comandante General Carlos Díaz, que pensábamos que estaba en el exterior, finalmente lo ubicamos en Uruguay, pero se excusó de venir. Ahora la Comisión tiene pendiente algunas entrevistas más, una muy curiosa que es la del Coronel Martínez, dijo en sala en ocasión del desafuero el Senador Lozano, que Martínez le dio en mano a Ballardi las actas. Porque Ballardi se las pidió, Ballardi no tuvo nada que ver con esto, la Ministra no le daba participación en estas cosas, pero Ballardi se interesó siendo el subsecretario y se lo pide a Martínez, esa es una versión. Ballardi dice que no. Que Ballardi mandó una carta, entonces dijimos en la Comisión, bueno, vamos a citarlo oportunamente a Martínez, y Ballardi mandó una carta a la Comisión muy dura diciendo que desmentía absolutamente eso y que pedía que se lo citara el mismo día que al Coronel Martínez adentro de la Comisión y quería estar cara a cara cuando declarara eso. Bueno, es como un careo ahí, no sé qué va a ser la Comisión, pero no es un poco la idea de la Comisión entrar en esas cosas, me parece que vamos por otro lado. Pero Lozano se reafirma luego de... Sí, Lozano se reafirma. No sé si Martínez, muchos militares que hemos citado se han excusado. Todos los militares integrantes de los tribunales de honor de primera instancia y de alzada se excusaron de venir, salvo el presidente del tribunal de alzada, el general Grossi, que vino a la Comisión muy gentil, muy amable, pero nos dijo, mira que yo vengo a decirles que todo lo que tengo que decir ya lo dije, está en el expediente, no tengo más nada que decir. Bueno, pero le queríamos preguntar, no, no, es que ya dije todo. Bueno, tenemos las preguntas por escrito, le dijo un senador, yo se las dejo, no, no, por favor, las devolvió, yo no tengo más nada para decir. O sea, evidentemente se puso de acuerdo con los demás para venir solo él a ratificar lo que estaba en el expediente. O sea que, de los militares no hemos sacado, obtenido información nueva, sí de los civiles que son los jerarcas responsables. O sea, el ministro actual, Javier García, fue el primero que compareció. Y con eso vamos componiendo un pule. No sé si vendrá Martínez, hay otros funcionarios que el Frente tenía aspiraciones desde que vinieran, pero creo que nos vamos acercando a ponerle punto final que terminará en uno o en varios informes dirigidos al Senado que nos discutirá y definirá si esto hay que mandarlo a la justicia para que tome cuentas o cuál destino darle. ¿Tú intenté hablar con Martínez? No, tampoco quiso responder y me conté que otros colegas también han intentado y no han podido. Pero está sobre la mesa la posibilidad de mandarlo a la justicia, ¿no sería una contradicción? No, no, pero no, 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 digo, estar sobre la mesa es un camino habitual, no como denuncia, sino como constancia. Estos temas están en la justicia en parte si aporta algo lo que ha venido que la justicia lo tenga en cuenta, no como, no estamos pensando en la denuncia, estamos queriendo aclarar lo que nos piden familiares. Esto se le dio por parte de Javier García a familiares. Familiares pudo haber hecho con esto muchas cosas, quizás las hizo, pero hizo una que fue llevárselo a la presidenta Beatriz Arquimón para que le diéramos Estado parlamentario. Beatriz lo manda a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros lo que estamos tratando es de llenar esos huecos para poder explicar qué pasó con un expediente importante, unas declaraciones importantes que estuvieron 14 años en el ministerio, pero cuando la pidieron colegas de ustedes o cuando la pidieron familiares en el año 2019, se les daban las mismas hojitas que dice Vázquez tuvo el expediente administrativo, no las actas. Ahora resulta que ahora vimos que estaba todo junto en la dirección general del ministerio y allí había quedado archivado. O sea que estaba. Jorge Andini, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto de la sombra. Gracias. Igualmente. Facu, tenemos recomendaciones. Sí, en el mes aniversario de la Comisión de Derechos Humanos